Una vez más locos, el pinche güero loco, ya se la saben Watch a quien ha llegado el pinche güero loco, no andaba perdido, andaba confundido, no estaba aburrido Andaba con mi banda, con todas las morritas directo para mi cama Watch en camaradas, ya saben quien soy, el pinche güero loco explotando Venimos de parranda, caiganlen para mi casa, armemos una fiesta porque llegaron los aztecas Armándola directo para la cima, porque el güero loco los acaba en la tarima Mira, todas esas carnitas que vienen pasando, la neta está en ventura, las vengo cotorreando Simona que andamos cotorreando con los tramos, tumbados y planchados lentes para marihuanos en la cara Con la camisa aguada, que tranza güero, que no le pegue la risa Rola esta mota, porque ya me cansé de verlo como a tiza, matices esta clica Por las parques donde pisa, saben quien son los que rifan, para hacer desmadre no hay quien nos pare Erros por el boulevard, la rap la quiere volar, con el humo de la mota nadie se va a negar Así es mi estilo de vida, con la clica en la estación, la teca es 352HM, producción ya se la sabe cabrón Sacamos el foco, pues ya se la sabe a pocos pero locos, así la vivimos en la estación, puro vato malambrón Yeah yeah, fumo yesca, armo fiestas con mi banda, llega el güero con las nenas, y con la bandera armamos líricas Mira como bailan las morritas, cuando llega el güero directo a la tarima Mira ha llegado el güero de limón, haciendo conexión con gente de la estación Paparazos dos, mi pinche bandero, guacha esto cabrón, con el HM, produciendo buen hip hop Haciendo buen hip hop, con estos versos los hacemos pesados pa' desarmarlos en el rap Nadie nos logrará separar de las producciones más chingonas que transan mis compas Saquen las copas y los toques de mota, en la fila tinta de la sabanilla Estos son los que dominan la lírica, simón de a tiro, zapadón, controlando el micrófono Saca el plombro, en marcas secas 352 Saca el plombro, en marcas secas 352